Nos encontramos en Organización TV, en lo que hemos denominado tarlas magistrales. Hoy nos encontramos, creo que esta es la séptima tarla magistral, están estos maestros latinoamericanos. Hoy tenemos la presencia de Víctor Soto, de la República de Chile, de Wilson Coelho, de la República del Brasil, y de Rubén Lazzarreta, de la República Argentina. Vamos a dar comienzo con esto que hemos denominado estética latinoamericana, e indagar sobre esos territorios. Wilson, te dejamos la palabra. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, saludos a Fabián Morales, Osvaldo Chazarreta, y Víctor Soto. Bueno, voy a empezar con algo muy simple, que es, por ejemplo, el concepto filosófico, sí, de la estética. Porque la palabra es griega, y nosotros la utilizamos, ¿no? La origen es griega, que significa, sería aestesis, que significa sensación, percepción, o sentido de las cosas. Entonces, esto hay en cualquier mirada del humano, en cualquier lugar del mundo. Entonces, lo que pasa es que, ¿cómo somos colonizados? Tenemos una invasión, inversión de valores que tiene que atender a los que nos colonizan. Entonces, hoy, cuando se habla de estética, parece que es algo metafísico, que es algo que está afuera de la vida, afuera de todas las cosas. Y entonces, por otro lado, la estética es casi una especie de ética. Sí, pero no es nuestra ética que vemos acá. Porque la ética y la estética, el valor, el velo, el sublime, que entendemos por las escuelas y nuestras herencias europeas y blancas, de la raza blanca, todo esto se acerca, es una manera de ellos identificar el mundo a partir de sí mismos, como los superiores. Entonces, se habla de una estética, no sé qué, pero la estética es solamente una manera de hacer, una manera de poner sentido en las cosas. Entonces, es como en la arquitectura, por ejemplo, si tienen un palacio y una estética colonial o francesa o alemán o tal, es una manera de perceber y de crear sentidos para construir un palacio. Así también como hay la estética del indio, como construye su casa, el lugar donde vive. Ahora, lo que es más terrible es que muchas de las veces la estética está separada, la gente la ve separada del contenido. Pero entonces no hay estéticas en contenido. Toda la estética contiene algo, contiene un discurso. Entonces, lo que pasa es que hay muchos grupos que están muy preocupados con la estética, pero como si la estética fuera vacía. Nunca es vacía, nunca es vacía, porque está siempre diciendo algo. Si pongo la caja en el escenario, está vacía, no está vacía, está llena de conceptos. Es un discurso que está ahí. Entonces, lo mismo por la estética que se confunde, la cuestión del velo, el vello, ¿no? Y la belleza no es absoluta. La belleza depende de la mirada. La belleza es cultural. La belleza es política. La belleza es ideológica. Tanto que acá en Brasil, yo creo que en Argentina también, y la mayoría de las partes de Latinoamérica o del mundo fuera de Europa, la idea del velo es la persona que es la cosa bella o la persona bella es aquella que es parecida con la belleza del colonizador. Un hombre bello en nuestras revistas, en nuestros periódicos, en las novelas, el hombre bello es el hombre que parece con el colonizador. Y entonces, yo pienso que lo mismo pasa cuando hacemos el teatro y pensamos en esta estética que no es nuestra, que tenemos que importarla. Así, contestó con mucha gente. Por ejemplo, el propio Eugenio Barba, como decíamos antes. Entonces, creó una estética, pero desde el punto de vista europeo. Y ahora, los indios brasileños que quieren hacer teatro tienen que pensar el indio con los ojos de los otros. Es como que nosotros tenemos que interpretar para nosotros mismos aquello que decían de nosotros. Y entonces, es un punto a pé para que podamos hablar más. Pero yo pienso esto, la estética solamente como el sentido de las cosas. Ahora, ¿cuál es el sentido? ¿Para quién es este sentido? ¿A quién interesa este sentido? Entonces, tenemos en Brasil, en todos los países de Latinoamérica, grupos que tienen una mirada en torno o volvida para su pueblo, para sus problemas. Entonces, esto es una estética. Claro, no es la estética clásica, no es la estética de acuerdo con los académicos, pero es una estética. Y hay que preguntar, ¿lo que es este sentido? ¿Qué estética es esta? Porque no hay nada, nada sin una estética. Yo pienso eso. Muy bien, Wilson. Chaza. Vamos. Bueno, bien, Wilson, su encuadre. Yo pienso que, bueno, no hay estética, si hablamos de estética tenemos que hablar de ética, y si hablamos de ética tenemos que hablar de ideología. Nuestro continente americano parte ya de un fenómeno de colonización, un fenómeno de sufrimiento, un fenómeno de saqueo, un fenómeno donde la cultura europea aplasta todo lo que es la cultura autóctona. Sin embargo, la cultura autóctona, en algunos casos, como en el caso de México, como en el caso de Perú, como en el caso de la gran parte de América Latina, subsiste, vive, está viva, está entre nosotros. Más allá de que muchos de nosotros no la miremos, no la veamos. Ahora, con respecto al arte, el arte, digamos, como una rama de la estética, es primero una artesanía, y después, dentro del arte, el teatro es el único arte que es un arte profundamente colectivo, ideológico y de trabajo en conjunto. Quizás la Argentina fue un país donde el arte y el teatro se dio de una determinada manera, a partir de la colonización, donde, digamos, las compañías extranjeras venían a la Argentina, se asentaban, venían en barco, se asentaban, juntaban aquí los actores, y después hacían giras por el resto de Latinoamérica. Sobre todo, el círculo que era, Buenos Aires, Montenegro, Asunción del Paraguay, Santiago del Chile, Mendoza, venían Mendoza, Córdoba, y volvían a Buenos Aires. Y tardaban, a lo mejor, en hacer toda esa gira dos o tres años. Esto hizo que en Buenos Aires se instalaran, y muchos se quedaran a vivir, digamos, sobre todo los exitosos, y que construyeran inclusive teatros, como el Teatro Nacional Cervantes, que era de la señora Guerrero. La señora Guerrero era una de esas personas españolas que tenía una compañía. Esto ha hecho que en la Argentina exista un teatro, un teatro comercial, un fenómeno comercial del arte en América Latina, y sobre todo, desarrollamos una cultura que generalmente era muy europea. Ya en los años 60, estábamos en una gran controversia entre una cultura latinoamericana o una cultura europea. Nosotros siempre dijimos que éramos hijos de los barcos, que los argentinos eran hijos de los barcos, con lo cual nosotros, implícitamente, decíamos que estábamos de visita. Nuestra cultura argentina se ha caracterizado por negar las culturas autóctonas. No en el caso, por ejemplo, que pese a las grandes desigualdades como Perú, digamos, como el mismo México, con las grandes matanzas, esas culturas sobrevivieron. De la misma manera, nosotros tuvimos un arte europeo en la Argentina. Hasta que en 1930 aparece el fenómeno de teatro independiente, que es un teatro que viene del teatro anarquista, y por supuesto, se plantea separarse del teatro comercial y del teatro oficial. Y crear un teatro de arte, un teatro al servicio del pueblo, del pueblo para el pueblo. Entonces definió un teatro independiente con su propia economía, un teatro del pueblo y un teatro de arte. Esas tres cosas es lo que construyó el teatro independiente que a los tumbos todavía hoy sigue vigente con distintos puntos de vista, porque no todos pensamos lo mismo. De todas maneras, digamos, yo, digamos, creo que cuando hablamos de estética y hablamos del teatro, tenemos que hablar del teatro de grupo. Y tenemos que hablar del teatro de grupo porque es la única forma que tienen los teatristas y que han tenido a lo largo de América Latina de poder sobrevivir. Porque individualmente uno no puede sobrevivir. tiene que sobrevivir de dos maneras. Primero resolviendo la economía y después haciendo una estrategia de cómo insertarse en la sociedad y cómo hacer un plan de trabajo. Porque en definitiva, el arte, la pregunta que nos tendríamos que preguntar es para qué queremos utilizar la estética. ¿Para qué queremos hacer teatro? ¿Para qué queremos insertarnos en la sociedad? Si no es para confrontar o por darles solución, para dar puntos de vista, no sé, lo que fuere. Pero me parece que la estética, por la estética misma, no tiene mucha salida, y menos en el teatro. En los últimos años, cuando hablamos de estética, ya no hablamos del número de oro, de la proporción divina, ni de las proporciones, ni de la escultura. Hablamos, cuando hablamos de estética y hablamos de belleza, vamos a hablar de la creatividad. Hoy los grupos se caracterizan, digamos, su belleza con cómo creamos y qué hacen con su creación. ¿Cómo trabajan colectivamente? Bueno, este es mi punto de vista. A mí me parece que esto fue muy importante en los años 60, 70 en la Argentina y que se interrumpió con el gobierno militar que destruyó y que construyó grupos que a partir de los años 80 que no tenían nada que ver con lo que estoy planteando. Eran grupos circunstanciales y grupos que estaban como grupos pero que en el fondo lo único que querían eran pertenecer al teatro comercial. Es decir, que los unía la frustración, no los unía la aventura de un proyecto de trabajo, un proyecto cultural, de un proyecto de cierta ideología. Y es así que los grupos de teatro después del golpe militar tuvieron que huir algunos antes y que formaron gran parte del teatro de grupos en América Latina. Entonces, el otro día estuvimos nombrando unos cuantos trabajadores. Y es así, digamos, como nos fuimos uniendo a una América Latina, a una América Latina injusta y que digamos para conseguir pelea, cierta claridad en esta lucha, en esto que nosotros decimos que trabajamos por la independencia, pero en el caso de la Argentina todavía no la hemos conquistado. Estamos en un proceso independiente. Bueno, esto me parece. para darle lugar a Víctor antes que se corte la primera transmisión. Víctor Soto de Chile. Bueno, gracias por la invitación y la posibilidad de aprender de ustedes. Creo que no sé si soy la persona más adecuada para hablar de estética por lo desordenado que puedo ser incluso hasta para exponer mis ideas, ¿no? Pero vamos a hacer esfuerzos para estar en el marco de lo que ustedes están planteando. Estoy plenamente de acuerdo con lo que ustedes señalan respecto del valor de la estética en relación a los otros factores como la moral, la ética, etc. Sí, para mí hay un par de cosas que creo que para mí son clave hoy día. Primero, entender que las ideas que existen, las ideas que rigen nuestras sociedades, creo que a nivel continental o a nivel mundial, son las ideas de la clase en el poder, ¿no? Aunque parezca setentero, lo que pueda estar diciendo, creo que es así y sigue siendo así. Las ideas dominantes son las ideas de la clase en el poder. Y eso es una, para mí, hay una línea de continuidad histórica. Nosotros nunca nos hemos liberado del colonialismo que vivimos y tampoco de su ente, del ente que enterró el colonialismo y el feudalismo, que es la burguesía, ¿no? Por lo tanto, nosotros seguimos viviendo bajo el amparo del colonialismo y de la burguesía. Y esto a nivel de reflexiones, de pensamiento, de formación, es lo que nos caracteriza hoy día a nosotros. La estética burguesa, la estética dominante, es la que abrazamos también y se enseña en las universidades. Por lo tanto, el teatro no se excluye de esta, ni las nuevas generaciones se excluyen de esta influencia. Y se nota, se nota en nuestros trabajos, se nota en la parafernalia, en la preocupación por lo externo, por los factores tecnológicos, ¿no? Se nota de cómo opera el discurso dominante en una puesta de escena. Y, por lo tanto, creo que esa contradicción entre el querer cambiar, el querer trastocar estos valores, es donde nosotros no hemos logrado resolver nuestra contradicción. por un lado, postulamos propuestas sociales, revolucionarias, pero seguimos operando con los modelos burgueses, ¿no? Tanto de pensamiento como de acción. y eso, esa es la contradicción que se mantiene y que da forma y sentido a lo que hoy día hacemos, ¿no? Un arte un poco, me da la impresión un teatro muy deslavado, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros enfrentamos esa, no hemos resuelto esa contradicción y no hemos quedado en el formato de la contradicción. Las obras psicologistas nos muestran aspectos del pensamiento, pero no nos muestran la acción, lo que pasa a los sujetos y se quedan en los conflictos existenciales, ¿no? No nos plantea en este minuto no nos plantean los temas de fondo como los temas del poder, como los temas que marcan un poco el derrotero de nuestra realidad. Y mientras nosotros no resolvamos esa contradicción, vamos a seguir replicando los modelos, sea los que sean, digamos, incluso hasta los de los mundos indigenistas o folclóricos, etcétera. se me va la palabra que hay una palabra para definir eso, pero se me va en este minuto un arte muy particular. Entonces, primero necesitamos, creo yo, seguir reconociendo ese tipo de cosas. Las ideas dominantes son las ideas de poder. Y nosotros, revolucionarios del mundo, hemos sido formados al calor de las ideas de esas ideas dominantes. por lo tanto, nosotros no advertimos en nuestros discursos cuando por nuestra boca habla uno u otro. Yo siempre digo, menciono que para mí, mi contradicción empezó, siendo yo un sujeto de origen popular, empezó cuando conocí al hombre de las barbas blancas, ese alemán que empezó a generar conflictos a nivel mundial, ¿no? con su forma de pensar y decir, claro, ¿por qué? Porque asumí una conciencia ya no solo social, sino política y cultural. Por lo tanto, empecé a vivir el conflicto, ¿para qué público? ¿Qué quiero hacer con lo que hago? ¿A dónde me voy con esto? Y me empiezo entonces a cuestionar cuáles son las visiones estéticas que surgen a partir de esta dimensión de sociedad en que vivo, ¿no? En que primero el mundo popular no es el mundo que ha regido nuestros países. Desde la colonia el mundo popular ha sido el mundo excluido. Hasta hoy día, ¿no? El mundo popular no participa de las resoluciones del poder. Por lo tanto, todo sigue siendo exactamente cambiando para que todo siga igual, como decía el amigo aquel de Gato Parto. ¿Víctor? Por otro lado, el tema de la estética. ¿Víctor? Bueno, me parece muy interesante lo que habla Chazarreta en relación a los grupos. Yo creo que la mejor manera de realmente pensarmos en una estética que sea nuestra y que se construya con los intereses de la sociedad depende de este grupo de teatro y dónde viene cuál es su base social. y yo pienso que así se construye una estética. Es distinto de un maestro que llega con una idea de una estética y tal y llega junto a la gente para producir eso que es su ideal su interés tal vez económico financiero no sé ideológico pero la importancia de los grupos es que la estética es un crees nace de una pelea de las voluntades personales de esos encuentros de contradicciones y ansiedades yo creo que se construye en este en este sentido y principalmente porque cada uno que compone el grupo viene de un espacio de un lugar de una familia de un otro grupo social y que a veces lo más importante es que tenemos que a veces negar este individuo para pensar en el colectivo yo creo que estos son los más importantes elementos para pensar en una estética no incluso si tenemos conciencia política de clase esta estética va a contrariar la estética burguesa claro y también nosotros nunca nosotros fuimos educados por una ideología burguesa somos colonizados entonces yo creo que es prácticamente imposible crear a partir del nada nosotros somos alguien por más contradictorio que seamos somos alguien que viene de un lugar y que tiene una educación entonces lo que pasa es que tenemos que tener esta conciencia de una educación que somos colonizados colonizados sí pero colonizados para pensar como los colonizadores sobre nosotros mismos yo creo que este es el tema de esta necesidad de ruptura me gusta también la inquietación de Víctor porque Víctor organizó y organiza hace décadas de festivales donde no es un festival que tiene su estética pero es un festival que trae y invita grupos cada uno con su manera de trabajar que vienen de influencias o europeas o indígenas o del pueblo que no tiene espacio para decir algo en la sociedad entonces tiene el teatro para hacer este escenario el lugar el lugar de decir de la política de los sueños de las contradicciones y entonces yo pienso que es es un problema como decía Víctor que no está resuelto entre nosotros porque nosotros no somos es terrible admitir eso pero nosotros no somos originales originarios nosotros somos inventados nosotros yo tengo una 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 persona en mi familia mi bisabuela que es una india original una karenaki pero no dejó nada para nosotros lo que lo que tuve que buscar es por mi propia necesidad de intentar entenderme y entender un poco la sociedad así como como tengo que frecuentar donde se organizan los negros las mujeres lo 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 la gente es alijada de la sociedad y entonces es muy difícil para nosotros en este momento porque principalmente queremos trabajar con el pueblo pero el pueblo también está orientado para pensar como los colonizadores entonces es una tarea muy difícil lo que parece que lo que tentamos que tal vez tengamos algún logro es que aprovechamos esto que nos enseñaron y estamos creando contradicciones dentro de esto y esto yo creo que sea un poco lo que voy a decir que sea nuestra estética que es una que está y una que se constituye en la medida que vamos intentando implantarla o entenderla o ejecutarla ejecutarla y entonces lo que pasa como decía antes esta confusión de que la estética de que una estética sea pura no no hay estética pura toda estética está impregnada está llena de ideología llena de discursos entonces lo que tendremos que hacer es saber para quién es este discurso a quién favorece para a qué discurso de que quien es el autor de este discurso nosotros mismos es de nuestra vivencia o es un discurso de la cátedra es un discurso que ya está para que seamos acepto en el mundo entonces yo pienso que como como Víctor dice que es un acto revolucionario tenemos que pensar siempre como en una una especie de guerrilla nuestro teatro porque estamos peleando con la ideología burguesa con los colonizadores y con nosotros mismos que estamos muy enchecos de todo esto porque así fuimos educados tal vez sería mucho yo puedo hablar del indio del inca puedo hablar del guaraní del caraná y de todo por mí voluntad y por mí por mis investigaciones y tal pero nunca voy a conseguir hablar como ellos entonces yo pienso que si entendemos si queremos realizar una estética más responsable o más cerca de nosotros como una patria grande como un pueblo tenemos que buscar para traer esta gente para hacer el teatro para nosotros o con nosotros porque no somos los representantes de ellos y yo creo que nosotros estamos es muy más cómodo que podamos crear nuestros grupos en nuestros rincones donde están más o menos todos de acuerdo y tal pero yo creo que lo que necesitamos es que traer toda esta gente no sé cómo de qué manera aproximarlas de nosotros para podermos sacar un poco de esta y de la manera que ellos ven en el mundo si es muy terrible porque nosotros somos educados para sermos egocéntricos sermos el centro del pensamiento entonces cuando yo veo el otro yo veo el otro a partir de mí mismo y no consigo ver al otro por ejemplo en nuestro lenguaje en el Mapundungun de los Mapuches no hay la palabra no mira cómo nosotros vamos conseguir pensar sin la palabra no cómo nosotros vamos conseguir pensar sin las contradicciones entonces yo creo que tengamos que beber el agua de estas fuentes mucho más fuerte porque estamos en esto no tenemos público no tenemos no tenemos cómo más seguir haciendo este teatro como lo hacemos yo pienso que si queremos negar una especie de estética y crear otra tenemos que tener muchos más elementos de lo que tenemos ahora no hay como dentro de esto que tenemos sacar un elemento que puede cambiar eso yo pienso que no porque estamos como la dialéctica del pensamiento occidental mismo la dialéctica de la lucha de los contrarios la tesis antítesis y síntesis pero siempre es el otro lado de la misma moneda si muy bien Wilson chasa tenemos que decir que no se ha podido volver a conectar Víctor está intentando pero no se pudo por eso no lo vemos en esta en esta parte de la de la charla magistral lamentablemente le mandamos un saludo y bueno en algún otro momento lo podemos contar con su presencia Fabi bien yo estaba escuchando muy atentamente lo que decía Wilson desde el punto de vista de la cabeza del pensamiento cosas tan importantes y sobre todo también algo que creo que dijo Víctor en esta contradicción con la que nosotros nos movemos pero de todas maneras digamos esa contradicción la tenemos es así como yo nací digamos calvo estoy calvo y no puedo resolver este problema esa contradicción la tenemos y tenemos que encontrar algo esencial es decir cómo los sujetos de una sociedad quieren ser actores quieren trabajar en el teatro y cómo encontramos medios para que se produzca ese contacto con el medio social puedan expresarse y esos grupos puedan sobrevivir ya en los años 90 digamos este en realidad llegó a Buenos Aires en 1985 Eugenio Barba empezó con este tema de las islas los grupos son islas islas flotantes que navegan como los camalotes y que se da pero yo digo no somos islas flotantes somos grupos que existimos dentro de una sociedad y que tenemos que plantear una organización para poder sobrevivir porque yo no creo que sea un problema de la estética a veces es un problema de la ideología de lo que queremos pero no de la estética porque si nosotros hablamos de la estética en el sentido de la belleza yo siempre me voy a acordar de un proverbio español que dice que al reo más reo antes de ser horcado si puede elige el mejor árbol el más bello entonces yo creo que la belleza yo he visto digamos en el sur de México este no limitando con con el resto de América Latina eh he visto las tribus aborígenes con una gran estética con una gran estética en su vestuario en su cerámica en su cuidado por lo cual digamos no es patrimonio solamente la estética de una sociedad burguesa es la estética el verse bien el verse bellamente eso es una cuestión de mímesis con la naturaleza o con algún otro fenómeno que lo tenemos todos los seres yo creo que estético también era el hombre este de cromañón digamos los primeros hombres también fueron estéticos ¿no? se ponía el taparrago bien la mujer se vestía de determinada manera con determinados rituales con determinados códigos o sea que la belleza no es un problema porque la belleza está en el hombre el problema está cuando en realidad la pobreza destruye todas las posibilidades de poder expresar tanto en lo social como también en lo artístico entonces si al hombre de las villas miserias ¿no? en las 1800 villas miserias que tenemos en el conurbano bonaerense en todo ese gran universo que es el conurbano conurbano a la gente le da posibilidades ¿no? ese amontonamiento que hay en este momento se convierte en belleza también pero a la gente hay que darle las posibilidades de poder sobrevivir de poder vivir de poder transformarse bueno esto es lo que pienso yo lo traslado al teatro y lo traslado también al grupo el grupo tiene que aprender a sobrevivir el problema nuestro y nuestra gran contradicción hablando de las contradicciones es que en realidad los grupos ¿no? se quieren salvar ¿no? siendo se quieren vender se quieren vender digamos ¿no? como los jugadores del fútbol y me acuerdo de la metáfora ¿no? del centrofobal murió a la marester de Cusani ¿no? que ese muchachito que jugaba libremente en el potrero y entra lo entran a vender en los clubes ¿no? y hasta que lo compra un señor que compra artistas y jugadores y los mete en un castillo y los tiene para exhibirse y le paga regularmente pero ninguno ni la bailarina puede bailar ni el actor puede actuar ¿no? ni el jugador del fútbol puede jugar libremente en un potrero tiene que estar adentro del castillo al servicio de este señor nosotros creo que esta analogía hoy ya el futbolista se quiere vender solo se quiere meter solo en el castillo quiere hacer dinero quiere estar preso de toda esa sociedad no quiere jugar libremente en el campito el peligro es el actor que es lo que a mí me interesa el actor está en el teatro independiente muchas veces en el teatro de un grupo porque no puede pero sueña su cabeza su cuerpo está en el grupo pero su cabeza está en los canales de televisión y quiere ser vendido quiere hacer dinero quiere ser mercadería entonces ahí está el problema porque el problema es descolonizarnos hay una bella palabra que es descolonizarse de uno mismo y descolonizarse de uno mismo es sacarse lo que no sirve lo que te esclaviza para ser libre y para qué querés ser libre para hacer lo que quieras si sos un actor es para actuar y para qué querés actuar bueno todos los que queremos actuar digamos para intervenir en la sociedad para hacer un espectáculo para contribuir a la belleza para dar un mensaje para lo que fuere para lo que fuere ¿no? tenemos que pensar que debemos trabajar y que nadie nos va a sacar del lugar que estamos ahora si nosotros tenemos que trabajar ¿no? 12 horas por día ¿no? y tenemos que mantener una familia y no nos alcance y tenemos que tener un trabajo y un reú que es muy difícil que podamos ser actores libres y tampoco que vamos a poder llegar a ser actores que trabajemos en la televisión señores la televisión está fundida hay que aprender a ver la televisión se murió la televisión es de los locutores y cada vez es menos y la prueba está cuando Romay el SAR de la televisión vendió el canal dijo exactamente esto yo vendo la televisión pues ya no hay más negocio entonces los actores ahora están dividiendo la asociación argentina de actores por ejemplo están los actores jóvenes y los actores digamos de la asociación argentina de actores esas peleas ¿dónde nos llevan? esas peleas no nos llevan a ningún lado nos llevan todavía a más dependencia nos tenemos que poner el acuerdo esto con respecto pero con respecto al grupo debemos encontrar no una estética primero tenemos que encontrar una forma de sobrevivir en los años 70 digamos Renzo Casari fundó el teatro comunista ellos vivían y organizaron una comuna en esa comuna ellos vivían ellos decían que no tenían que estar afuera de la asociación sino hacer una célula dentro de la sociedad vivían todos juntos resolvieron el problema de la vivienda y todos trabajaban ocho horas en el teatro se entrenaban cuatro horas a la mañana cuatro horas a la tarde y se y se iban rotando digamos para ir vendiendo todas las noches una revista que construían cinco mil números por mes vendían con eso vivía toda la comunidad los que somos viejos como yo que son viejos como yo el teatro en Buenos Aires era de martes a domingo en todos los del teatro y de todos los teatros había un comunero vendiendo la revista y de eso vivía toda la comunidad entonces como tenían resuelto la economía tenían donde vivir podían ensayar ocho horas cuando se fundó Eteba que después ese nombre se lo adjudica Raúl Serrano la escuela de Raúl Serrano se llama Eteba pero Raúl Serrano formaba parte de Eteba el grupo de Lito Cruz y Fernández y toda esa gente de los años 70 el grupo se propuso poder ensayar cuatro horas todos los días el problema en definitiva de las estéticas es que tenemos que tener horas disponibles para trabajar en grupos y en proyectos serios ahora no lo podemos hacer si tenemos el estómago vacío o si no tenemos donde donde trabajar y este fue el problema de América Latina ¿cómo terminó esta historia? ahí en la comuna Baire que me estoy hablando estaba en el pasaje San Lorenzo en San Telmo estaba César Viries el que después iría a trabajar con con Barba que después fundó el grupo de los Andes en Bolivia bueno César Viries formaba parte de de la comuna Baire ¿cómo terminaron? el gobierno militar amenazándonos y destruyendo e incendiándole todas las cosas que tenían terminaron trabajando en Italia que todavía está bueno Renzo ya se murió pero su hija está trabajando en el centro de Milán ¿qué hicimos nosotros? echar a la gente pero ¿por qué el gobierno militar se metió con esas estructuras? ¿por qué esas estructuras le daban una respuesta a la gente? quizás no es esa la respuesta de hoy en día pero sí tenemos que encontrar entre todos una estructura para resolver para resolver la estética tenemos que resolver la forma de vivir la forma de cómo ganarnos el peso y lógicamente si empezamos a hacer teatro armar estéticas y después estamos pensando en el cine y en la televisión lógicamente lógicamente que los grupos se van a romper si nosotros tenemos algo que nos caracteriza es que los grupos no son como los de América Latina que tienen 30 años los que se volvieron tienen 30 años nuestros grupos son pequeños y duran muy poco porque enseguida se rompen hay algunos como el TAF del interior digamos de la provincia de Buenos Aires hay algunos que sobreviven pero sobrevivieron porque han trabajado de otra cosa y han hecho el teatro cuando puedan cuando podían pero yo me estoy refiriendo como trabajo cuando yo hago un grupo de trabajo que sea contentatario con las ideas que quieran o con las cosas que quieran que trabajen cuatro horas por día y que se proyecten y por qué no duran los grupos por qué se pelean los grupos no se pelean por las cosas se pelean porque quieren irse porque están simplemente de paso y en el teatro me parece de grupo en el teatro de América Latina tenemos que entender que la única salida es el teatro de grupo muy bien Chaza bueno se abrieron dos líneas de pensamiento ¿no? Wilson sí sí estoy de acuerdo con muchas cosas que habla Chaza porque parece también que es una estrategia de la sociedad burguesa y capitalista de que el hombre no puede tener tiempo para pensar y para hacer algo que pueda amenazarle ¿no? para que dé la voz al pueblo pero me parece también muy un poco complicado esta idea también de la estética porque no no pienso que tenemos que perseguir una estética claro que como decía antes en todo hay una estética hay un sentido pero lo que está en cuestión es qué sentido es ese tenemos capacidad de poner sentido de manera que sea para una reflexión para pensar para incomodar o es una estética solamente para entretenimiento para que la gente se ríe y salga contenta del teatro esto es una cosa yo trabajé con un grupo hace más de casi 40 años que nosotros decíamos que trabajamos con la estética del precario o sea las propias condiciones que teníamos para encontrar y organizar ensayar pensar textos y tal esto es que resultaba en una estética era una estética no la que queríamos que fuera pero es una estética que es resultado yo hago una lectura lectura vamos a decir materialista del tema porque es la estética no claro puede ser es una una cosa elegida para el final que yo voy a trabajar esto este esto para el final llegar en esta estética no pero que es un proceso de trabajo y al final tenemos una estética y tenemos que evaluar si es estética la cuenta si es suficiente si es importante como resucitar de esto que y si es estética es posible para llevar adelante nuestras ideas nuestra postura ideológica política o revolucionaria como si quiera pero es un tema mucho más amplio y yo creo que no es de la sobrevivencia de los grupos es mucho más terrible que hablar sobre estética porque es casi una revolución como tener tiempo y como decía ayer yo escribí una una frase y publiqué en facebook como una provocación así es hacer el arte el arte de entretenimiento es fácil difícil hacer el arte que puede poner el hombre a pensar y entonces un amigo contestó diciendo el difícil es hacer el arte y poner la comida en la mesa a ello como una broma entonces tiene que hacer el arte culinaria porque si es para poner la comida en la mesa pero es una broma pero es muy terrible porque la gente que quiere hacer un teatro convencional y burgués y todo el tiempo porque generalmente es la gente que tiene una buena vida una buena condición social y que puede sin dedicar todo el tiempo porque toda la sociedad está propicia ahora nosotros no es como un hijo del pueblo hacer el curso en la obesidad en medicina por ejemplo no es que el rico sea más competente pero el pobre va a ser mucho más difícil porque él tiene que trabajar que ayudar la vida de su familia y al paso que el rico tiene todo el tiempo del mundo para para brincar para jugar hasta estudiar y tiene todo el tiempo para se formar y el el otro no como nosotros que de este movimiento teatral y que queremos hacer un teatro revolucionario hace poca gente con esto porque hasta para formar los actores la gente no tiene el tiempo para podernos tratar con ellos con ellos y tener toda esta posibilidad bueno eso son temas que yo creo que un poco atravesó la cuestión de estética pero yo concuerdo estoy de acuerdo que es prácticamente imposible hacer este teatro pero si la gente que lo quiere y que tiene ganas de hacerlo no tiene tiempo no tiene plata no tiene cómo sobrevivir para hacer esto y tiene que dividir todo su tiempo con la sobrevivencia con el trabajo que no tiene nada que ver con el arte con esta postura política muy bien Wilson bueno nos quedan cinco minutos para cerrar y yo creo que se abrieron puertas para seguir para seguir nuevamente si bien la charla de la próxima semana será sobre la cuestión etnográfica etno-teatral con una invitada desde México vamos a tener que seguir con lo de estética latinoamericana porque se abrieron varias puertas como para poder seguir charlando tenemos cinco minutos para cerrar bueno yo quería decir lo siguiente bueno yo sigo insistiendo que la economía es fundamental y como uno administra su tiempo y cuáles son los objetivos de la vida pero yo estoy hablando para aquellas personas que creen que su vida es el arte yo me refiero porque estas son las preguntas porque aquella persona que piensa en el arte nada más como un pasatiempo un entretenimiento ¿no? lo que yo estoy planteando no tiene no tiene ningún sentido yo estoy planteando a aquella persona que quiere hacer del arte una forma de vivir ¿no? y que tiene que encontrar un camino el camino es encontrar una economía posible que le pueda permitir ¿no? desarrollar su arte pero después de encontrar ese camino individual no tiene que estar ensamblado en un camino de grupo porque el teatro no se hace solo es decir se tiene que hacer en grupo según mi manera de pensar me parece me parece que los caminos individuales no van no son muy caminos muy felices un minuto esto es lo que yo pienso en América Latina ¿no? si vemos después de los años 70 se va a desarrollar con una gran importancia de los de los de los maestros argentinos ¿no? el una segunda oleada de teatro de grupo en toda América Latina con Carlitos Jiménez en Venezuela ¿no? con la gente en Venezuela como el grupo Altof de Juan Carlos de Petre con el mismo Gené Juan Carlos Gené con el grupo 80 con con su mujer la que no me acuerdo no me llama Odo de apellido bueno fueron todos todos gente que se fueron por el exilio y a partir de ellos crearon los grupos y fueran grupos que se dedicaron a vivir digamos del teatro ¿no? dando clases haciendo revistas haciendo foros haciendo obras de teatro pero pudieron vivir pero pudieron vivir porque trabajaban ocho horas por día para finalizar ya le tenemos que dar la palabra a Wilson porque nos quedan dos minutos para cerrar todo ¿por qué tiene que cerrar Wilson? dale dale Wilson dos minutos Wilson bueno estoy también de acuerdo con pero lo que pasa es que por ejemplo en Brasil hace los dos últimos gobernadores desde el gobierno tuvimos un buen momento de aporte de apoyo para los grupos para las interesantes en general y entonces ¿qué pasó? la gente estaba muy contenta con becas y medicales y apoyo pero no se pensó en el público no se pensó en los grupos porque a veces cuando las cosas son muy malas es que los grupos se fortalecen es increíble porque parece que cuando estamos malos tenemos la conciencia de la necesidad de agruparnos de juntar con nosotros para ser los fuertes entonces yo pienso que es un problema estructural no hay como un gobierno crear un proyecto tal si nosotros como artistas y como grupos que interesa hacer este teatro no estuvimos muy bien organizados es casi como decía una guerrilla es una pelea es una guerra tenemos que estar a todo momento porque no hay gobierno bueno que va a ser para nosotros hay una posibilidad o una necesidad de la sociedad de organizar y presionar a los gobiernos pero hay que tener una demanda y entonces yo pienso que es un problema muy nuestro mucho de nosotros que no no tengamos no tenemos hecho este este trabajo de organizar para presionar para que crear el espacio y la oportunidad y todas las condiciones necesarias para que podamos hacer el teatro y yo pienso que como decía Chaza no somos islas flutuantes entonces si no tenemos como grupos también este público con nosotros es imposible hacer el teatro es imposible pensar en ese teatro y va a cambiar algo si no está junto con él la gente va a escucharlo con él no 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 Gracias.